Kamoz K-52 es un bicho para tener la primera sensación que genera el K-52 es la de una máquina poderosa, capaz de abatir cuanto blanco se le presente. Si Almi-24 Jim se lo conoció como el carro del infierno el Kamoz K-52, tiene todo lo necesario para ser su reemplazo. Sus nuevos motores VK-2500 de mayor potencia le permiten obtener una mejora en todas sus prestaciones y su radar mejorado y amamento de mayor alcance junto a su sistema de enlace de datos lo convierte en una plataforma multimisión única dotada de un poder de fuego más que considerable, sin equivalente occidental alguno, tanto para el combate antisuperficie como para misiones de ataque costeras. Nadie duda que el potencial de este helicóptero es enorme pero también lo es su costo, unos 30 millones de dólares por unidad. El Kamoz K-52 es un bicho para tener. Vultafilms 1